Hay personas ahí en estos momentos, viendo en directo, 40.000 personas que dijeron aquello de Yo voy a Rocky en Río, a Amy Winehouse en directo a través de la voz de televisión. Más información en directo a través de la voz de televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!